¡Familia! ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de la serie del 1 del Kidder Minster y estamos en FM20 para darle duro, para darle con todo y para intentar buscar victorias en el día de hoy y que el internet por favor, eh vecino, cabrón, corrupto, vecino espera, vecino, vamos a ver, vecino, te voy a tocar a la puerta, eh, vecino vecino déjame el internet, por favor por favor, eh, vamos a vamos a calmarnos que lo de ayer ya estuvo feo ¿sabes? quiere decir coño, hay que compartir en esta vida, quiere decir ¿sabes? hay muchos gastos y, joder, ya que tienes internet, ¿tú para qué lo voy a pagar yo? ¿sabes lo que te digo o no? encima de que me levantas a las 8 de la mañana, todas las mañanas para el tal ladrito de los cojones vecino, o sea, perro, ¿no? déjame ahí un poquito de internet, tienes ahí 600 megas ¿para qué quieres tantos megas? ¿para qué quieres tantos megas? ¡dale, eh, Jerry, dale, ahí, dale, ahí, dale, ahí! ¡Escóo! Ese Jerry enorme, ¿qué dice? ¿qué dice? Hola, Caps, ¿cómo va todo? Cuatro mesesitos ya, jeje Vamos a por el quinto, Jerry, muchas, muchas gracias de verdad por ese pedazo de apoyo, por esa subición de Tier 1 bienvenido al Club de la Corrilla, es un mes más cuatro meses ya, como bien dices y enormemente agradecido de ese apoyo que pegas ahí mes a mes, en la comunidad de la Corrilla, señores visteis, bueno, lo he subido hoy, ¿vale? porque ya sabéis, se me fue fuera coñas se me fue el internet ayer por la tarde son las cuatro y poco, quedaba muy poquito para terminar la del episodio del kit y por eso, pues bueno, si ha ido gente que entra ahora al canal y tal, vio que ayer no hubo en YouTube vídeo del Betis o de ciño, fue realmente por eso, porque pues se me fue el internet y fue un poco así que básicamente, llamé nada más tal, menos mal que llamé, tío, porque digo verás tú que este se, puedes pensar, es el típico corte tal, no sé qué, igual vienen los 10 minutos no, no, yo lo vi, que eso estaba caído y digo, ya estamos llamando, llamé y en fin, te atiende ahora un contestador tío, yo entiendo lo del COVID y tal, tío pero donde ha quedado un poco, ¿sabes? la cercanía quiero decir, yo ahí con las carnes abiertas en mi casa, en plan, mis niños, ahí mi gorrilla, o sea, no puedo darle su contenido su droguilla, yo ahí todo, todo rayado, y ni más no me atiende ni una muchacha, vaya tela, un muchacho me da igual, pero que me atienda alguien, joder, que me atienda alguien, que pague mis penas a alguien joder, que la soporte en fin, me atendió una, un bot de estos, un robot y, pues nada, me dijo que que se había la incidencia anotado y que, pues ya me pondrían en internet un día de estos, y al día siguiente, pues ya por suerte, me levanté sin internet y al cabo de las horas pues apareció, ya pues me hice el hombre más feliz del mundo mundial, ¿eh? y nada, pues ahí estamos de vuelta, lo que hice fue, pues, lo que, pues, dio de Kidremist, incluso mi reacción a la que hay del internet, que supongo que lo habréis visto, pues lo he subido hoy en el hueco del Betis, ¿vale? ya pues para partir de mañana, pues tendréis en YouTube todo lo normal lo de siempre, ¿no? vamos a darle duro por tanto, señores Kidremister Preston algo que igual no visteis, los que no hayáis visto el vídeo del directo de ayer, hoy en YouTube, hola YouTube fue la victoria de la Mekadons por 3-0 yo no sé realmente cuáles fueron los goles que visteis, porque yo conté creo hasta el segundo o el tercero me parece, incluso, los disfruté ¿vale? y cuando miro el chat veo que el chat no habla, y digo, ¿qué cojones está pasando? ¿sabes? porque mi chat es tan hijo de perra, ¿sabes? que no celebra los goles, no se vio ningún gol y yo aquí flipando, el primero ya creo que, al final cuando miro para el chat, pues, claro, veo un montón de comentarios que igual no he visto todavía y pues igual me creo que todavía, pues, lo estáis viendo en el segundo es lo que digo ya me escamé, digo, y esta gente, tío que no habla una mierda, yo seguí ahí con mi película y llegó el tercero y ya cuando vi que había una ruedecita girando, en plan no hay conexión con el chat, digo ¿qué está pasando? miro para el OBS y veo una señal en rojo y digo, ya está a la mierda, y ya, pues, mi reacción miré para el router y lo tengo aquí abajo y ya lo vi en rojo un pilotito y que debería estar en verde y digo, pues, pues a la mierda ganamos 3-0 por lo menos eso que nos llevamos, señores, le dimos una buena curra ahí al rival, nos echaron a Hewitt pero ellos también perdieron a Chamberlain por lo cual, al final, pues, aguantamos con 10 ambos equipos y, bueno, conseguimos ganar el 3-0 que está muy bien, guardé, ¿vale? guardé el local luego guardé en la nube, que yo suelo guardar siempre en la nube, lo recomiendo, sí pero tenéis cuidado, si jugáis en portátiles que yo recomendaría que hasta que no veáis en el pilotito del escritorio que se ha actualizado por completo, se está sincronizando o se termina de sincronizar, no apaguéis el PC, porque si no, no se queda guardado en ningún sitio y pueden venir carencias de hecho, si jugáis en portátil igual recomendaría guardarlo en el portátil, en vez, o sea, en local en vez de en la nube, pero yo en lo personal prefiero guardar la nube porque pues, pues, joder, te sed el PC, tío y, joder, da lo mismo que se rompa el PC ¿no? paga 3.000 euros y ya está pero que se te rompa la partida del Kiddy, pues ya eso joder, ¿no? entonces, pues bueno ahí lo dejo, ¿no? Kidder Meester, y no he visto ni noticias ni nada o sea, que vamos a ir echándole el ojo ahora a ver qué tal, ¿no? comiendo un bol lleno de picatostes que hace mi abuela en carna de Cádiz y viéndote a ti, ánimo crack, dale que héroe enorme, disfruta de esos picatostes a tope, veo que la dupla Newton-Armenio funcionó, no estuvo mal, ¿eh? imagino a Caps quejándose porque nadie pone cánticos, ¿eh? bueno, veníamos del anterior partido que os pasasteis un poquito ahí con lo de Sunderland pesaos, pero, pero bueno más que nada es eso que no daba que hubiera nadie digo, pero ¿qué está pasando aquí, ¿sabes? Hewitt sancionado con un partido, ahí está eh, podíamos confirmar la multa ya está, que se joda y por aquí el Borehout Wood que se queda sin empleado y, pues bueno no sé por qué me lo comentan a mí ya es tú el Borehout Wood, que es como que y por aquí preocupado con Adaili, pues no sé por qué cierto descanso le favorecería ostras, Nixon en buena forma ok, le bloqueamos vale, pues a ver, ¿cuándo es el siguiente partido? 1, 2, 3 le voy a dar 3 días de descanso a Laili, ¿vale? entrenamiento, dar descanso, 3 días ¿vale? y Ross visto en Advarud siguiendo a a Newton, ¿no? Ross que actualmente es el ¿quién es el tío este? el manager del Wetskamp oye, el Wetskamp no había descendido a segunda B o algo así bueno, segunda B, tercera división que ya me lío, ¿no? están en tercera división ¿te crees que Newton se va a ir, amigo Jack a jugar a tercera división estando en el Kiddermíster que está peleando para ascender a Premier? ¿estamos bobos o qué? ¿estáis tontos o qué? ¿qué os pasa? ¿qué os pasa? Hewitt acepta la sanción muy bien y avanzamos un partido al año no pasa nada en el vídeo de YouTube ¿estará el partido completo? sí, sí, está al completo creo creo ¿o no? bueno, está a los tres goles ¿vale? está a los tres goles igual, no igual corté ya una parte porque claro yo lo pausé cuando vi que no había nadie pausé, me fui miré el router ahí porque es que esto yo tengo la entrada de fibra en mi dormitorio y luego tenemos tirado un cable que va hacia la zona donde tengo pues la habitación yo antiguamente ya sabéis que tenía el setup en mi adormitorio entonces cuando me pusieron allá por esa época la fibra en casa pues la accedieron o la metieron a través de mi dormitorio porque claro iba a estar ahí colocado el router luego al final cambiamos a raíz de que pues me llevé el setup a un cuarto aparte como estudio personal y tal para no molestar tanto a los vecinos ya que está en una situación en la cual pues no está pegado pared con pared con ningún vecino y para el tema de sonido pues queda mucho mejor ¿no? y claro pues al final el router ese o sea el router final digamos lo tengo colocado en esta habitación pero lo que es el transformador de señal de cable de este de fibra a cable digamos ethernet que es otro router chiquitito aparte pues está ahí entonces tuve que levantarme ir para allá lo pausé entre medias y claro pues ahí ya creo que lo corté pero creo que los tres goles se ven creo que los tres goles están Ju, Mario con Flicker Javi Ángel Totoplay Pablo bienvenidos todos chavales muchas muchas gracias por los follows vamos a darle duro al Chesterfield mientras vemos a los dioses del KID y dale ahí joder let's go al menos los tres goles sí sí al menos los tres goles están eso por lo menos ¿qué pasa Lefond? ¿cómo estamos todos familia? muy buenas la primera vez que llegó para ver el FM dice por ahí Mati enorme bienvenidísimo tío David muchas gracias por los follows chicos ayer iba todo muy bien ahí estaba Susana que no sé si seguirá por aquí pues estaba comiendo creo o algo así estará a punto de pasarse pero me comentó que ayer estaba yendo muy bien el stream que había pues mucha gente que iba todo guay la verdad que estoy muy feliz tío muy contento de la comunidad que hemos creado de que al fin y al cabo pues se note en estos momentos donde se nota realmente con fuerza una comunidad tío pero estemos jugando al juego que sea en este caso estamos jugando ya un juego que quizá no está tan a la moda como el Football Manager en versión beta el 21 y aquí seguimos joder al pie el cañón porque lo que manda es el kiddy lo que manda es el rollito que tenemos aquí en el canal y eso para mí es súper fundamental y me siento súper súper orgulloso de que tengamos esto en el canal chicos de verdad yo jugando ahora el F21 ¿veis? hay gente que está ahí pues eso compaginando un poco su partida en la beta y mientras pues nos ve y tal pero se nota se siente que joder que apoyáis el canal por encima del juego y eso es lo que a mí me mola y lo que a mí me anima a seguir con la motivación de siempre y por eso siempre digo que yo pues en lo personal creo que conforme más vamos creciendo creo que al final una comunidad que es pequeña pues sí que es cierta hay que ser pues realista y sí que es cierto que si se quiere dar a conocer pues es lo normal que acabe jugando en las ligas o con los equipos más vistosos digamos pero nosotros tenemos ya una comunidad fuerte la corrilla ya se hace notar allá por donde van y nosotros podemos hacer una liga en Arabia Saudí que te digo yo que la peña lo vería y lo apoyaría joder y me dejo aquí los huevos la garganta y lo que haga falta y la disfrutamos como si estuviera jugando en España en Inglaterra o en cualquiera de estas ligas pues más cotizadas digamos ¿no? así que eso es lo bonito y lo que busco ahora en este proceso ahora de siguiente crecimiento del canal busco ya separarme un poquito de ese contenido por así decirlo dentro del videojuego digamos más llamativo o con más marketing o click date ¿vale? si queréis decirlo así para irme a un contenido más propio más alternativo digamos ¿no? yo creo que esa es la palabra ¿no? y la verdad que creo que los que lleváis tiempo aquí pues lo agradecéis y creo que es un poco el seño de identidad del canal ¿no? me parece a mí ojo que ya ha vuelto Solar Hazard cuidado esperemos que no se vuelva a adicionar porque madre mía el webcam en tercera edición sí, sí de loco ¿eh? ¿qué pasa Cutitop? ¿cómo estamos? Cutitop te he dado ahí un pequeño tirón de orejas para lo de la porra no podéis editar mensajes de apuestas en la porra en el canal porra ¿vale? así que te he dicho por ahí si no os la he ido metiendo en el Discord borra tu anterior mensaje no lo quería borrar yo ¿vale? bórralo tú y pon el otro ¿vale? porque pues al estar editado no vale no vale ¿vale? es la única manera por así decirlo de saber que la peña no ha hecho trampas no lo ha editado luego cuando ha visto el resultado del game o cualquier cosa entonces no puede estar editado ¿vale? entonces borra y vuélvelo a crear Gary que si no sabéis de qué hablamos es la mación porra ¿vale? Ryan Gary ha dicho que tu equipo no tiene lo necesario para poder lograr la permanencia de esta temporada ¿estás de acuerdo? ¿eres bobo o qué? te deberías de mirar el ombligo amigo Gary ¿eh? igual eres tú el que se va a ir un poco al pocito ¿eh? igual te igual espabilas un poquito Gary ¿quieres entrenador del Preston? ah del Millwall claro como habéis comido rabo fuerte ¿eh? perro ¡perro! ¡tragay! pues ahora ahora te quejas ¿no? llorica es bobo el tío ese ¿eh? que se lía la porrita ¿eh? cuidado ¿eh? vale por aquí elogiamos al bueno de la montaña vale muy bien y Almeida hablamos elogiamos magnífico vale perfecto y por aquí abajo un poquito como está la cosa de Bean hablamos advertimos criticamos ahí estaría por aquí tenemos también a Heroi hablamos advertimos criticamos fucking go el Heroi está en la mierda tío hablamos advertimos criticamos vale muy bien estamos ya en octubre ya habrá que ir pensando el tema de renovaciones ¿eh? por cierto ¿eh? wow wow ¿eh? cuidado ¿eh? ¿naciste tonto o qué? cuidado grande Richard joder ahí ¿qué vas a entrenar en el F21 al Alilab sub-19? nos lo pasaríamos bomba ¿eh Adri? pero no tan masoca no soy tampoco quiero quedarme solo que lo corrías pues oye a ver tampoco ¿sabes? aquí otro con la beta tampoco es que haya mucha novedad pero eso sí va como un tiro en cuanto a velocidad oye eso mola habrá que ver también un poco el número de partidas luego un número de ligas y tal pero eso mola eso mola ¿no? al final dejaste Mike Lab de lado lo estoy jugando de vez en cuando fuera de cámaras Mati pero sí en cuestión de crear contenido con él sí porque no me da la vida tío no me da la vida la garganta el tiempo es que no puedo no puedo ¿sabes? mi novia ya me vino un día y me dijo oye o el peso tú ¿sabes? ahí le dije pues oye me lo voy a pensar por aquí el gigante le colocamos por aquí he will le quitamos voy a llenar por aquí al héroe en verdad el héroe está un poco en la mierda pero es que no sé yo está muy descontento tío porque su traspaso fue bloqueado reaccionó bien a la última charla está seguido por varios equipos a ver fichaje voy a volver a ofrecer equipos tío voy a poner esta vez 1,8 porque al final se va a enquistar esta mierda este lo veo más jodido porque Vox Fox al final la temporada pasada cuando tuvimos mamoneo le fui poniendo a jugar partidos y al final se le quitó la tontería pero el héroe al héroe no se le va a quitar entonces prefiero quitármelo voy a llevarme de hecho a Vox Fox por él en principio tenemos aquí a bueno Vox Fox de todocampista no va a valer mucho igual me tendría que quedar con Strang realmente igual me tendría que quedar con Strang y aquí dejarme a a Becky Allen sí yo creo que es un poco la movida ¿no? vale vamos a probar tal que así al Ailey necesitaba descanso le voy a dar un partido de descanso jugamos contra unos colistas joder nos lo vamos a permitir y por aquí abajo en principio podría llevarme a Pickering pero voy a llevarme a la montaña tampoco es plan de dejar a la montaña ahora que no juegue ni un partido ¿sabes? y creo que de esta manera va a ir mejor ¿no? ¿qué tal estaba el Meida en cuanto a en cuanto a agresividad? 13 tenía 19 vale voy a dejar tal que así y así vamos señores dicho y hecho vamos al partido quito por ahí la música activo los cánticos y nos vamos a la guerra a ver qué tal señores solucionar lo de la porra pido disculpas no pasa nada Guti hombre si no pues no te has enterado muy bien no pasa nada si a todos nos pasa hay muchas reglas muchas historias y es complicado ¿eh? pero ahí estoy yo para recordártelo hombre el vuelo de Fox es que Fox es más ofensivo que defensivo tío y para eso tenemos ya Jimmy Beck por Jimmins entonces si hubiera Mesara sí pero el gigante por Fox no lo veo prefiero llevarme a Strang que además es natural como todocampista ¿no? vamos al lío chavales jugamos contra el borrachatín que nos gusta jugar contra este hombre que encima es el líder del equipo es que es de coña ¿eh? vamos a darle duro se la tenemos guardada al Preston así que saltado al campo hacedlo bien y lograd victoria hoy me cago en la leche merche vamos al lío fucking go el tapado como era de todocampista el tapado no era muy allá no era muy allá tampoco de todocampista la verdad ¿eh? no te voy a engañar ¿eh? Dino bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estás? chapo el follow borracha o borracho como siempre borracho de gol esperemos que no en el día de hoy pedimos ahí un poquito más venga chicos hay que espabilar que esta gente son muy malas ¿eh? tenemos jugada saque de esquina de esquina pero del área chica atiene Jimmins la cuelga la olla el salto balón que se pasea la pía a Carroll y escuelo de borracha ahí va el líder del Preston ¿eh? tremendo jugador borracho la pone hacia McNamid que está solísimo vaya paz en el delantero y la parada de nuestro cáncer pero let's go Naciu se fue al espacio y vienen a conquistar el mundo cuidado Caps no le quites el ojaso a ese entrenador de Milwild dice por ahí Kerou ¿qué pasa? Arith muy buenas viene el muro ahí está el balón colgado Nixon la rechaza cuero para Carroll vamos 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 ahí esa red army ¡vámonos! voy a pedirles creatividad que se viene que se viene Brenda vale Duto Brenda vale Duto ahí está Brenda muchas muchas gracias por ese pedazo de Prime Gaming 7 como en casa 7 meses ya estamos ya de camino del niño cuídalo tú que yo estoy estresadísimo con el internet te me han cortado otro día no estoy yo para niños muchas muchas gracias Brenda de verdad por ese pedazo de apoyo y por seguir soportando el contenido así de bien un besazo ¿cuántos partidos van? es el primero es el primer partido del día ahí tenemos una buena oportunidad de adelantarnos y es cuero que pilla Munov en banda izquierda atrasa para Colwell Colwell que la tiene a ver que inventa la pole hacia Edge este con Núñez balón para Colwell de nuevo en el 34 peleando el kid y buscando su gol buscando recuperar la presión alta incesante ahí está Sol ahí está nuestro pequeño Hazard que filtra muy bien para Newton que se va a colar va el 10 va a tener mano a mano frente al portero y yo estoy embarazada Caps de ahí mi hambre voraz Sunniti no no caca por favor este juego estará alguna vez gratis oportunidades de esas que ponen ya estuvo no lo creo vuelva a estar Newton que intentaba rematarla rechaza ahí el Preston escuero que va para sola el que dio el pedazo de pase en la anterior jugada que Newton no aprovechó del todo el 10 que la tiene la cuelga al balcón del área y está Jimmins que recibe se duerme un poco pero trastabillado se la lleva el 5 con el armenio el ex del Valencia ahí va Moar creo que es Moar se pronunciará el nombre me estoy animando me estoy metiendo en el terreno pantanoso primera vez que no le llamo el ex del Valencia Núñez que la pone arriba borracha que va a recibir el 9 que se puede emborrachar de gol y al tiro la taponan ¡ojo! ¡Madre! ¡Vaya intervención del muro! ¡Qué barbaridad! a la basura el niño cuidado ahí va el centro de Núñez a ver que inventa la cuelga la olla el salto bien la montaña cuero que va para el armenio va a recibir roja ese hombre expulsaba por toda la vida por favor árbitro como que ni la amarilla árbitro eres un perro mamarracho vamos a decirle que no estoy contento del todo que no están mal pero que lo pueden hacer mejor ¿qué tal está un poco el ánimo del equipo? bien hoy partido completo de Mitchell y partido de Sola en principio ¿vale? ya están totalmente recuperados falta un poquito de ritmo pero yo creo que se puede pedir creatividad señores vamos que estamos ahí vamos que estamos ahí borracha lesionado ¡ah! no hubiera bebido tanto la montaña para el armenio ahí está el ex del Valencia la aguanta pegadito a la línea de Maradona que es cuero de Sola va tocando para Jimmins va jugando y jugando el Kidd y el 5 a la izquierda para el bueno de David Wood puede intentar centrarla lo trató de hacer pero Morrison le cerró y es bola otra vez para los visitantes el Preston metiendo el pelotazo en largo balón que va para Almeida hoy colocado en el centro esa línea de 3 y es Nixon ahora el que la pone arriba Wood que no consigue ganarla del todo sí lo dejó bien para Jimmins ahí está nuestro organizador poniéndolo a la derecha para Mitchell va el capitán ya ha recuperado totalmente su elección parece Mitchell que se la lleva ante Colwell sigue Mitchell la cuelga Wood de Cabecea arriba casi el muro es porque nació en Berlín o porque su cuerpo es un muro porque es un muro auténtico me regalan que yo lo cuido dice por ahí Reina lo veo lo veo ¿qué pasa Michelena? ¿cómo estamos? ese pitido sonaba roja dicen por ahí bueno nos relajamos cambio chicos vale aquí vamos a pasar ya un estilo positivo ya sé que nos gusta el cambio el positivo pero sí Wood vamos a cambiarle también por White y me queda un cambio más todavía Newton no está voy a cambiarlo por el Armenia y a su vez Newton lo cambio por Woodward esta temporada de Newton está bastante bastante falto de gol chavales Gotrar ahí está jugando hacia Carroll la atrasa buscando a Edge posiblemente después de este partido hable con Newton y le diga que se ponga las pilas uno de nuevo otra vez para Colwell ahí toca ahí toca Alkidi a ver qué pueden hacer en esta jugada Gotrar para Colwell de nuevo ahí está de nuevo la presión fuerte por parte de los locales a ver si consiguen robarla viene el gigante que pelea hasta el final pero al final fuerza saque de banda vamos a pedirles esa creatividad a ver qué tal en el 72 de momento el 0-0 presente en el marcador White que entró hace poquito por Woods la pone arriba buscando al Armenio que la prolonga de cabeza para el gigante ahí está Killam Stenson manejándola y abriendo al costado derecho para un Ryan Mitchell que desborda llega el capitán llega el 31 la mete con pierna derecha Woodward arriba Newton necesita competencia yo creo que necesita espabilar básicamente porque madre mía estilo ofensivo venga vamos subiendo y le vuelvo a pedir creatividad hemos hecho ya los 3 cambios venga por favor meted un gol 15 tiros 6 a portería ellos casi los vimos que nosotros a portería nosotros con la precisión en Narnia Newton se está marcando un Zimmerman dicen por ahí porque todos van caminando en el campo tanto el rival como los tuyos la vida Robinson que llega dispara el muro vuelve a tapar bien ahí Javi ojo Robinson el ex del Kidi en el otro equipo si o que está ahí Robinson pero ese Robinson estuvo con nosotros espérate espérate que tenemos jugada no no es el mismo no Robinson que la mete con rosca la montaña la saca Skrude McNamee voy a haberle echado roja pero no quiso no quiso el árbitro le pagaron bien Robinson lapirante a la montaña el gigante que recibe arriba va con todo el pseudo delantero porque hace lo que quiere este gigante que recibe una patada brutal de Scott y nada tío como si no pasara nada que bien eh que alegría así está bien verdad árbitro la montaña para el armerio balón rechazado Munov que la quita de medio escuero que gana sola ahí está el siguiente primer partido completo en la liga del pequeño Hazard del Kidi White que la abra a la derecha mete un balón largo para el Almeida que pisa Aria la filtra para el armenio madre mía la jugada más clara directo al muñeco tío la roja para cuando tal cual que pasa Kovki muy buenas Newton necesita una charlita que lo digas saque de esquina es Jimmy Beck el que la mete con pierna derecha Nixon ay dios mío ay dios mío que estuvo a nada el armenio se la quita de en medio el portero venga chicos por favor venga chicos por favor voy a pedirles creatividad tenemos otro saque de esquina no me dejan decirles nada Jimmy Beck la vuelve a meter a la olla al salto balón a Woodward la vuelve a sacar la zaga del Preston que está de momento intratable Ramsey que reciba arriba es un 2 para 2 Ramsey que se va en carrera se olvida el compañero dispara el muro bloca holy shit como está esto macho vamos a pedirles creatividad nada se va el empate chicos empate frente al Preston es lo que hay no estoy nada contento les voy a decir y vamos a hacer charlita con Newton porque no le veo no le veo a Newton no le veo no le estoy encontrando como la temporada pasada no me está gustando o uff lo que faltaba ahora ¿qué opinas de que el Rochdale haya dejado de contar con tu antiguo componente del cuerpo técnico como Ashley Dumas? pues que nos debería haberse ido pero no vamos a responder vale llegan ofertas por aquí 1,8 del Ipswich pues ya está se va al Ipswich se va al Ipswich de una porque no vamos a poder renovarle pues ya está el héroe nos dejas ahí 1,8 millones que vienen bien que no está nada mal a seguir ahí peleando a sacar dinerito y bueno pues ya estaría por fortuna tenemos un equipo completo grande y con los cambios que hemos hecho de la táctica al quitar uno de los centros de ampistas podríamos permitirnos el quitar a Leroy ¿no? ahí está contento ¿cómo? ¿Leroy contento? ¿cómo? ¿contento por quedarse? ¿cómo? Leroy Leroy eres tonto tío eres bobo Leroy eres muy bobo tío eres muy bobo o sea ahora estás contento este tío es tonto de verdad este tío es tonto de verdad ¿qué dice el pixrazo? ¿cómo estamos? muy buena Goodman así entre nosotros no hay nadie que merezca el apodo de el cerebro supongo que era el cerebro pero de momento puede ser que Jimmings pero por ahora no pero es que es bobo se va a quedar se va a quedar pero que espabile que espabile porque madre mía porque madre mía no eres más bobo porque no puedes madre mía vamos a intentar renovarle y acabar ya con la movida con Leroy ofrecer contrato vamos a ponerle jugar de plantilla vale me voy para atrás y volvemos otra vez a activar la venta o qué ay señor de verdad es lamentable es lamentable es lamentable ahora para que no llegue a ningún equipo porque le hemos dado a Lipswich la negativa y ahora verás tú es que el héroe este es normal de verdad es tontito mira otra vez el Lipswich grandes joder ahí mis chavales let's go a la mierda ya hombre que se vaya vamos a pagarle un millón está tonto el héroe que eres suplente un bobo que eres bobo el beti llega a la hora de siempre cierto debería debería Guzmán toquemos madera para que hoy no se me vaya no se me vaya el internet pero en principio debería muchas muchas gracias por los follows ahora os voy agradeciendo por aquí un poquito de cohesión que entra fresca y seguimos bienvenidos BGS y Dino Veira también y Linareses vámonos Nixon era el primer jugador joven del mes let's fucking go y era suplente chavales le hicimos un hueco en la zaga y está demostrando reconoce el efecto del Kidder Minster pues claro pues claro pues claro pues claro vale este por Adaili y oye que le queda que le queda ya para recuperarse a Edwards ya está pues venga Wood a tomar por culo vale me llevo por aquí a Alex White que para suplente joder es de la casa y el Wood este no está terminando de convencer Wood a ver a ver espabilado antes además también tenemos aquí a Hewitt tío que le he hecho antes un vacío Hewitt tiene que estar aquí compañero sola me está gustando sola la verdad que me está me está convenciendo chavales ahí arriba pero no sé si ponerle como media punta de apoyo tío baje un pelín más que baje un pelín más y entonces colocar aquí el segundo de apoyo tío el segundo de apoyo y el delantero avanzado y quizá meter otra vez a Woodward mira la familiaridad chaval de Jesús todo fluido y de momento empieza lo del cauto lo voy a ir variando en función de lo que vaya viendo vamos a Hewitt let's go grande esos dos mesesitos con ese pedazo de Prime Gaming viene y dice cuidado eh me he reservado esta suscripción para hoy el día de mi cumpleaños papá ojo ojo a Hewitt pues muchas felicidades tío que cumplas muchos más no sé cuántos cumples pero encantadísimo de que cumplas aquí en el club de las corrillas de verdad muchas muchas gracias porque el segundo mes es muy importante muy bueno para la comunidad yo creo que queráis pues renovar por segunda mes la suscripción y super feliz 24 añitos de Jesús dale ahí pues un buen cornetazo y un apúntele bien joder ahí balbóndole ahí cumpleaños feliz cantarla no porque me da un poco de cringe pero pero joder muchas felicidades Eiger y gracias gracias por pasarte aquí tenerte ahí hasta un jueguecito el día de tu cumple para pasarlo ahí en familia con las gorillas ahí a tope vamos a jugar desde el Kier Minster en el equipo de la semana tenemos a Daili y a Nixon y Hewitt recibe una sanción adicional de dos partidos no voy a pelarla y ya está pasamos del tema por eso no fue Hewitt claro ahora lo entiendo todo que me he perdido Mario por recién empezamos recuerda Caps que hay un medio campista que queda libre en invierno no sé si lo pusiste en la preselección puede ser Joss Lynch mandíbula fracturada pero tío de verdad que haces que vas pegándole bocados a la gente o que Joss Joss por favor relájate un poco macho de verdad relájate un poquito tío creo que no lo puse tío aquí eh creo que no lo puse aquí eh bueno aquí tenemos uno carrilero 33 el único que tengo es Leandro Ojeda que le acaba el contrato por cierto ah bueno ya ha fichado y se pira por ahí pero creo que no lo puse tío creo que no lo puse en la preselección F a ver que me da igual que se vaya el héroe en cierta medida porque ahora solo tenemos dos centros en pista por tanto no es tan necesario y quitamos ahí un sueldo que viene bien por ende joder culo de lesiones chaval por ende me daría igual en realidad no ficharía otro por él ¿sabes? no le veo necesario no le veo rentable ¿sabes? vale aceptamos 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 todo lo que no sea que acabe el contrato este le voy a le voy a aceptar y ya está vale joder David de la víbora ostias ostias no veas David lo que te gastas en peluquería perro eso no es real eso es una permanente o algo David no engañes a nadie o una permanente o es de mentira eso no veas el pelito David vale es un crack este hay que traérselo o sea este es el este es el Barry Chiles español o sea menudo jugador pagamos lo que haga falta joder y el central Henry este también tiene buena pinta bastante decido solo pierna derecha mucha agresividad me mola además sabe sacarla cuando tiene en pase 10 está muy bien joder este tío también madre mía tío vale pues indefinidamente y aceptamos este central Jason no me convence ambas piernas que no está mal pero cobras demasiado amigo Slathery Slathery bastante profesional ese engancho analizador adelantado de apoyo es muy bueno este tío bienvenido zapatón vale pues añadimos también a próximo fichaje indefinidamente y le acepto cobra muchísimo pero bueno centroambista de 34 años ya van trayendo gente mejor también cobra increíble pero claro a ver si logranamos el ascenso pues nos lo podríamos permitir y si no a lo mejor uno de ellos si se puede venir de la víbora es flipante en todas las partidas se acaba muy doble en los primeros años sale por 30.000 dice por ahí Adri joder es bueno además es el prototipo de Barry Childs es que vendría increíble o sea tal cual cobra mucho dice por ahí hombre los otros sí pero el de la víbora este no cobra tanto además tiene un nombre que es increíble Rocío Carrasco dice por ahí eso lo estuve yo en FM es una bestia tiene una pintaza que flipas hombre es español tiene buenos números y seguro que era joven promesa porque con 29 años ahora tendría que tener 16 o 17 cuando empezó la partida si no recuerdo mal entonces seguramente sea muy cotizado al principio típico Wonder Kids así normalillo tampoco que sea aquí ciudadana modelo y la leche ¿sabes? balón de oro pero tiene pinta ¿no? tiene pinta ¿no? Alainy recibe convocatoria con Inglaterra sub 21 y tenemos recordatorio de la táctica previa jugamos contra ¿quién tío? bueno yo marco cauto que suele funcionar y ya lo vamos viendo ¿no? August bienvenido ahora es por el foro seguimos chavales ficha Nicolás Williams hermano de Iñaki ya sabéis tienen que traernos los ojeadores estaría guay porque es un buen jugador pero nos lo tienen que traer ¿no? hablamos elogiamos ahí entreno ahí está Almeida hablamos elogiamos ahí entreno vale voy a hacer lo que no hice que es irme a Newton hablamos advertir último partido eh gran ocasiones ahí está tienes que mejorar Newton tienes que mejorar porque le estás columpiando y no me gusta un pelo tío por aquí hablamos advertimos criticamos evolución a Mitchell perfecto vamos con este que creo que se va a rayar pero bueno vamos a criticarla ahí la evolución a ver que tal vale bien Hibert hablamos advertimos criticamos también evolución bien Devin hablamos advertimos todos los que tengan bala moral o directamente estén entrenando mal son los que yo por así decirlo critico ¿vale? y a los tres mejores es que por encima del ocho y medio creo que es bueno el elogiarles el entreno para que sigan a tope tío ¿sabes? por aquí de hecho tenemos a Edwards hablamos elogiamos ahí entrenamiento ¿sabes? merece la pena porque así es como que mantienen un buen ritmo arriba ¿no? en cuanto al tema de entrenamiento ¿qué tal vamos chicos? estamos ya uff ya nos hemos comido aquí un equilibrado aquí que nos hemos comido ahí por la cara vale habría que cambiar el entreno vamos a meter entreno defensivo ahora ¿vale? vamos a meter entreno defensivo vale dos tres y cuatro y metemos luego un mes de táctico y balón parado táctico balón parado yo creo que así es suficiente una es que no metería un mes entero táctico y balón parado creo que con una de táctico otra de balón parado es suficiente ¿vale? así que bueno se viene ahora un mes de ciclo defensivo a ver que tal chavales Juan Royale bienvenido ahora es por el follow ficha un tal Richard Lane y de lejos ¡hombre! Wolves Birmingham por ahí señores reglas tenéis que poner el comando de reglas ¿cuál era tío? que ya no me acuerdo era exclamación serie FM puede ser o ahí te lleva al primer episodio es que no sé si tenemos un Excel como tal con las reglas pero bueno si ponéis creo que serie FM te lleva directamente al episodio en el que la descripción tiene las reglas de esta serie van ellos vigésimos segundos como veis en la championship no va muy bien es partido en su estadio hay que tratar de ganar en este encuentro a ver si somos capaces somos de hecho favoritos así que vamos a intentar aprovecharlo y darles fuerte señores igual no deberíamos haber ido en cauta y tal mejor equilibrado pero bueno confío y el gigante en defensa no está mal me preguntabais ahí que tal estaba en comparación a donde está Strang pero bueno al final nos llevamos a Hewitt solo que ahora mismo pues tengo que tirar de Strang pero lo que me decíais comparamos con con Strang que no es donde lo tengo aquí está en defensa gana Strang veis notoriamente notoriamente si pierde en visión ataque técnica aéreo pero me quedo con esto tío en físico en velocidad y en defensa es superior entonces eso sumado a que sabe jugar muy bien de todo campista me convence más vale y luego pues lo que digo el resto ya Hewitt entraría por encima de él porque Hewitt si me gusta más vale creo que Hewitt ya es mejor que Strang vamos a mirarlo a ver Hewitt pierde en defensa pero es que es sobre no no gana ganan todo ganan todo menos en visión Hewitt se come a Strang entonces por así decirlo para este rol sería el gigante que habría que mirar en realidad comparar con con Hewitt quien de los dos está mejor empatan en defensa gana Hewitt en mental pierde en aéreo en técnica en ataque en visión gana en velocidad y gana en físico tío jugador habitual que podría aún mejorar jugador secundario que podría aún mejorar 11 pros 4 contras igual sería más relevante porque nos está sacando muy buena nota que digamos ahí el gigante que hizo una pretemporada muy bestia pero igual sería más interesante tener a Hewitt como titular tío y el gigante suplente que además puede salir como delantero ¿no? ¿cómo veis esa movida? yo creo que sí además de que Hewitt es el capitán del equipo y quieras que eso tiene que sumar también ¿no? tener a Hewitt y entonces a Mitchell también ¿no? ya el juego aéreo no es lo suyo el juego aéreo no es muy allá ¿no? han atributos cabeceo tiene 13 el gigante 8 el otro pero tampoco el todo campista mucho de cabeza ¿no? y realmente el gigante no está apareciendo mucho para meter goles de cabeza como tal y alcance es alto 17 y 8 si es cierto que Hewitt no tiene pero vamos un Kanté por así decirlo de la vida tampoco Kanté necesita tener mucha superioridad aérea que digamos ¿no? claro Hewitt era el capitán yo creo que sí tío pero de momento como te digo está igualmente sancionado así que por ahora no lo iba a meter pero más adelante igual sí dejar a suplente a gigante que además es más polivalente tío vale Aaron por aquí no hay problema y luego Bob Fox pues se quedaría como tercera opción igual porque Jimmy Beck le veo con opciones tío perdón chicos vale si comparamos por aquí a Bob Fox con Beck tío lo que viene siendo vista general gana Beck en defensa gana en mental en empate en aéreo pierde por poco en técnica pierde en ataque pierde en visión en velocidad y gana en físico interesante juego en promesa acerca del nivel del equipo titular jugador secundario que podría aún mejorar con 26 años Bob Fox no vas a mejorar yo creo que Jimmy Beck estaría por encima incluso Jimmy Beck no sé si estaría incluso por encima de Strang también me gustaría ver eso un poco no sé dónde lo tengo por cierto Strang Jimmy Beck se lo come se lo come incluso en defensa pierde un poco en velocidad de in visión pero se lo come en todo pues creo que igual tiraría con Jimmy Beck como opción para cualquiera de estas dos flancos en caso de pues en este caso ahora mismo no tenemos lo necesario y a lo mejor aquí tiraría con Bob Fox creo que me convence más ese cambio así que familia dicho y hecho todo ok todo correcto quito por ahí la música activo los cánticos y nos vamos al siguiente partido contra el Black Bull que está casi colista vamos a darle duro compara también a Giroud con Strang es verdad podríamos haberle comparado bueno ahora luego de partido recordadme le echamos un ojo salí de afuera y hacía que merezca la pena lo que han pagado los aficionados por veros en este partido y como digo yéndome al Kidi si me voy es que no lo tengo aquí pero bueno me puedo ir entonces es que no me puedo ir me tengo que ir por aquí plantilla y buscar a donde está a ver si lo encuentro el gigante no el gigante no es el tapado comparar por ejemplo con con Bob Fox por ejemplo gana por poco en defensa pero ya veis que no es muy bueno en defensa gana en mental en aéreo pierde en técnica en visión gana en velocidad yo creo que el tapado el tapado es más secundario tío el tapado lo veo más secundario ¿no? vale joder que vale vale 7 millones Bob eh Bob vale 7 millones Bob está un poco inflao ¿no chavales? ¿cuánto vale Jimmy Beck por cierto? medio millón a Hewitt ¿cuánto vale? el gigante vale vale casi un milloncito a Hewitt no sé dónde lo tenemos vamos a ver si lo encuentro no sé dónde está no sé dónde está me estoy rayando me estoy agobiando ¿dónde está Hewitt? aquí vale 2 con 2 millones pero Bob vale un montón ¿eh? joder joder pues Bob pues se le podría ofrecer para vendérsele además está seguido por ahí por el bueno el treasley este que le quiero cesión pero no es tan bueno realmente por lo que vale o sea se le podría intentar sacar por ahí pasta ¿eh? pedir 5 millones o así ¿no? no sé la verdad que al tapado no le veo primeramente vería más a a Beck que tiene más potencial más que al tapado y luego ya como digo pues ir rotando entre Hewitt y el gigante ¿no? así que sin más familia vamos a ir al lío ahí estaba la charla de equipo saque inicial salimos con todo con ganas con ilusión a buscar victoria let's go a por ello más inflado que tuviste cuidado pero el tapado está muy por encima de Strang puede ser pero bueno en cualquier caso ninguno de los dos va a ser relevante los dos van a ser reserva así que tampoco falta no hace falta decir quién va a ser más importante de los dos en la reserva yo diría ¿no? pero puede ser puede ser ¿no? tenemos jugada les pedimos aquí un poquito más y nos quedamos sin jugada magnífico vamos a pedirles por ahí un poquito de creatividad chicos vamos a ver qué tal sale ahí está inspirados cuatro tiros cero en contra de ellos voy a meter un poquito equilibrado vamos a ir subiendo poco a poco el estilo ¿vale? pedimos por ahí un poquito más y vamos a irnos al descanso de momento sin ninguna ocasión del rival y un partido de mierda no estoy nada contento hay que mejorar chicos hay que mejorar porque me dudo partido hay que pegar una paliza a este equipo rival por favor pedimos ahí creatividad y ponemos estilo positivo vamos subiendo como digo de a poco ellos han tirado una vez a ver si llega alguna chicos porque ya va siendo ahora Warren portero del Blackburn ahí la mete con pierna derecha larga arriba Cristadoulos creo que se llamaba la perdida frente a un Mitchell que recupera y es el diestro el que avanza por la derecha la conecta en corto para el gigante que recibe Kylan Stenson que la aguanta el 8 pone calma y la pone atrás mal a la entrega del gigante que falla y que cada vez es más dudosa su participación como titular en el equipo Richardson que avanza busca el disparo se la lleva y el gol madre mía que suerte tío en el rebote el calvillo el calvillo con peluca nos hace el primero chicos que lástima estilo ofensivo porque si ya se cerraban antes se van a cerrar más todavía echarle más ganas vamos a decirle se me encienden vamos a hacer por aquí algún cambio Mitchell está un poco cansado pero va a seguir voy a quitar a Woodward va a entrar por ahí el armenio a ver que tal y sigo pensando que a lo mejor debería poner el hombro objetivo arriba tío no sé no sé va a salir Mitchell también entra por ahí Mike Tyson y venga doble cambio y vamos para allá vamos a cambiar un poco que el armenio es que no lo encuentro tío lenteja muchas por el follow venga chicos se puede vamos a pedirles creatividad ahora si tal a ver como queda esta jugada Nixon tocando para Himmiel de nuevo Nixon ahí está el central el zurdo tocando hacia el organizador la conecta para el gigante Kylan que abre a la izquierda buscando a Eduard va a llegar el carrilero el 3 del Kider la cuelga balón rechazado que va a pillar Cristodoulou bastante tocado pero aún así le echa huevos y filtra bien para un Richardson que va a tener mano a mano y el gol tío holy shit que mierda esto es por haber puesto ofensivo y positivo y equilibrado debería haber jugado un cauto todo el partido macho el gigante a su casa así tal cual no nos van a dar 7 millones y medio por Borny de lejos nos darían 5 y mucho es pero bueno se pedirá a ver que se puede sacar por ahí 6,6 de sola que no lo hemos visto vamos a meter por ahí a Alan a ver que es capaz de hacer pero la verdad que bastante lamentable el partido Alan encima ha tocado nada más entrar pues tiene que aguantar Mike Tyson que va a tener falta indirecta que mierda ha sido esa Mike por favor pero aquí estáis jugando chavales Naysmith que la tiene atrasa para Nundle ahí aguanta el Blackburn cambia de lado hacia Hicky que recibe y es posesión para los locales que están metiéndonos un 2-0 que nadie se esperaba Travis oye y Betty sí como siempre Oscar si no hay caída de internet Newton cuando quiera que haga algo sí tal cual Archie diles que espabilen están en la mierda Mike Tyson que roba bien filtra arriba buscando al Armenio liada en la defensa del Blackburn que hasta ahora había estado infranqueable en el Armenio al tiro pero es que es lamentable los tiros estos es que están siendo lamentables los tiros tío o sea no entiendo nada de como la pegan así tío o sea es que no no te puedo creer Mike Tyson balón arriba buscando al Ailey y el gol pata al Ailey que lo hace recibió convocatoria hace poquito con la sub-21 de su país con Inglaterra recorta en el 80 venga chicos vamos a intentar animarles que yo creo que puede venir bien ahí se encienden se motivan tres cambios hechos y venga va por el empate el muro para Almeida partido muy sufrido aquí contra el Blackburn va el central ahí está el 30 no lo ve claro se da la vuelta y toca por dentro para Jimmins pelotazo del 5 buscando al Armenio que va a recibir entra con fuerza el 9 se va del portero y el gol ahí está el empate en el 83 asistencia brutal de Kevin Jimmins igual gol del Armenio que supone el empate en el 83 eso es joder eso es vamos ahí me gusta joder me gusta venga va todavía se puede pegar un poco más de caña ahí cambios hechos todos 5 de añadido que se pasan sin pena ni gloria el partido acaba con empate frente al Blackburn que como digo mucho empate no estoy contento hay que espabilar hay que espabilar chavales no me ha gustado en todo el partido pero bueno hay que espabilar un poquito la verdad no me ha convencido ahora han lesionado se complica posibilidad de ascenso para el Kidderminster por aquí hablo un poquito del Salford que despiden por ahí a uno Jimmins es la estrella la verdad que lo hizo brutal y por aquí Ross visto en Eywood Park voy a cambiar la dinámica chicos voy a poner un estilo muy diferente a partir de ahora y lo vais a ver vamos a cambiar la dinámica señores vamos a poner por aquí un hombre objetivo de ataque vale vamos a poner igual pondría un segundo delantero de ataque en realidad vamos a cambiar la dinámica que flipas tío pero que flipas voy a poner aquí en vez de un todocampista voy a poner a un jugador que recupere igual incluso pondría a alguien más si yo creo que pondría a alguien que recuperara pasa que claro no me quiero cargar a un mesala que esté arriba bueno puede salir bien Diego bienvenido raspo el follow es que tampoco igual ni interior realmente podría venir mejor no me convence mucho no me convence ninguna posición desde luego el gigante va a salir ahí va a entrar Himmels ahora vamos a cambiar Hewitt perdón vamos a cambiar un poco la dinámica Hewitt puede hacerlo bien recuperando igual hasta le pongo defensivo porque vamos a cambiar el estilo ahora vamos a cambiar el estilo se va a acabar se va a acabar ya la tontería vamos a cambiar un poco la dinámica porque no nos está funcionando y va a variar la cosa va a variar la cosa ya te lo digo carrilero de ataque carrilero de ataque y preparaos que se viene salen desde atrás muy bien el ritmo va a ser mucho más rápido no va a haber contra presión directamente vamos a la contra distribuimos rápidamente el portero me da igual que haga lo que quiera que distribuya los centrales y de ahí pues lo organice aquí está la situación abierta que en realidad voy a colocar estándar está bien estándar presión muy alta tampoco no viene bien muy alta la presión igual pondría esto alto alto vale no hace falta que sean muy agresivos bajo la intensidad de presión de acuerdo más insistente yo creo que puede estar bien marcaje férreos y evitar voy a quitar esto y evitar el pase en cota al portero también lo desmarco y vamos a jugar un estilo de ir y reventarles de ir a por ellos a muerte de ir a por ellos a muerte centros varios llegar hasta el final me gusta tal cual y a poner centros rasos cambio táctico va a ser una mierda la familiaridad ahora pero bueno nos adaptaremos nos adaptaremos se acabó lo que se daba chicos se acabó lo que se daba carreros de jesús va a valer un poquito ya te lo digo mañana y partidazo de twitch sí como todos los sábados séptimo por aquí el kider minster estamos ahí a uno de los playoffs y cambio cambio drástico porque las cosas no están funcionando y quiero cambiar el estilo hay que buscar cosas nuevas sí tal cual hay que convencer un poco a la plantilla de que lo anterior no funcionaba y que hay que variar un poco la cosa y sola no está mal pero a ver pero a ver igual le pondría hasta media punta de ataque directamente que estuviera aquí como conexión no delantero sorpresa pero de media punta de ataque puede estar bien y como te digo este centro van pista puede quedarse en verdad de apoyo en los dos de apoyo están bien incluso yo para lo mejor bajaría defensivo a himmins pero he dispuesto para firmar ya está aceptamos de una igual a lo mejor pondría defensivo a himmins voy a dejar de apoyo porque me salen cosas ahí un poquito de aquella manera pero bueno vamos a probarlo así a ver que tal chavales cuidado con los carreros derechos lo he puesto de apoyo a ver tácticamente sí es verdad carrilero de ataque ahí está pues listo cambiamos un poco la dinámica esto tiene que variar porque si no parece que no va a funcionar la cosa creo que ya es momento de dar un golpe solo en la mesa y tácticamente parece que nos han pillado al estilo es lo que tiene también cuando pasan varias temporadas y estás la cuarta temporada jugando al mismo estilo en la liga pues al final es complicado es complicado porque no llega tampoco a una inyección muy fuerte de capital tampoco mejoran mucho los jugadores por el tema de pues lo que tenemos en cuanto a instalaciones y tal que son lamentables entonces al final tienes que hacer un cambio y si te estancas un poquillo pues tienes que variar la táctica no era mala ni mucho menos se podía ganar con esa táctica y ascender sí pero la situación pues hay que variar y explicárselo un poco al rival y demostrarle que igual ahora no queremos tanto en la posesión y vamos a un juego más directo y ver a ver cómo sale la cosa igual sale mal también que no quiero decir que vaya a salir bien pero hay que variar hay que variar yo no creo que quitar los carrileros a la solución ya que yo los adelantaría más porque si no estaríais mucho más atrás yo creo que está bien yo creo que está bien así al final lo que vamos a hacer es dejarle a ellos que entren el estilo es ahora un estilo de contrapresión directa es dejarles que entren para que quieres tener un carril arriba si lo tienes arriba va a presionar antes más al rival entonces quieres que te entren más y cuando te entren más ir directamente arriba colocarlos de ataque pero que partan de estar más colocados atrás que la defensa central organiza el balón mientras suben un poco los carrileros y ya muevan un poco el balón en función de lo que vayan queriendo pero es totalmente erróneo ponerlos como lo teníamos antes para el juego que queremos desplantar ahora igual alguno que otro porque no sabía un poco cómo lo queremos llevar a cabo si entonces tenían menos gol ahora puede que lleguen muchos menos puede ser pero igual están más ferros en defensa y a lo mejor llegan menos goles pero llegan lo suficientes como para ganar partidos al final hay que buscarle un poco la rosca el cambio de rosca vamos a probar a ver a mí me pasó igual en España tercera temporada cambié el estilo 5 defensas algo más ofensivo por bandas y el año siguiente ascendí directo y sepa la hecho güey te comprarás el play 5 el año que viene supongo David ahora mismo lo veo un poco absurdo Kimings mejor del equipo de la semana ahí está colocado vamos avanzando chavales a ver que se va viniendo me saltó un anuncio David eso es bueno hombre hay que apoyar y soportar el canal a tope confíen en Archie que sabe lo que hace a ver a ver que se puede que se puede sacar pero bueno como digo es un cambio descontento por la cesión como digo no sé seguro si va a funcionar o no pero al final esto es como todo el que no riega no gana nadie sabía realmente si iba a llevarnos a segunda división los carreros de Jesús y nos llevaron ahora pues variamos el estilo totalmente lo contrario si antes lo que hacíamos es amasar un poco el balón controlarlo aguantarlo cansar al rival y defender bien con una buena posesión ahora hacemos un estilo diferente un estilo que va a ser totalmente rápido un estilo fluido un estilo de Inglaterra realmente del fútbol inglés vamos a probar vamos a ver que tal como las instalaciones pues el mes 10 a que mes estamos estamos en noviembre no era el 12 eran diciembre cuando se mejoraban así que estamos ya a poquito de que se mejoren Higwit que entrena bien vamos a elogiarle por aquí está la montaña que ya no es un 8 y medio yo si no es un 8 y medio al menos no les elogio ¿qué pasa con esta gente? Dios madre mía están con compromisos todos bueno menos mal que tenemos parón de selecciones así que tampoco hay que rayarse Alex hablamos advertimos no amenazamos no hombre por dios bueno hemos vendido ya al héroe que oye al final se estaba enquistando y no ha venido mal y por aquí Stokes hablamos advertimos criticamos muy bien seguimos con The Bean hablamos advertimos joder con el amenazar que me gusta amenazar Archie relaja un poco por favor que estás un poco amenazador hoy más de la cuenta vale ahí está Mitchell el último hablamos advertimos criticamos evolución se ha rayado es que la semana anterior le dije que lo había hecho bien en cuanto a evolución a la siguiente le rayo cuidado mira en esta ramos solo hago el curiosidades de twitter david sígueme en twitter exclamación twitter y por ahí pues poniendo de vez en cuando pues curiosidades como cristiano que le miramos antes de ayer creo pero por aquí no puedo mirarlo porque si miro el que tú me dices tendría que mirar otro y al final pues sería uno parar me alegro que te guste david aquí sentado en el trono y apoyando a mi kiddie fuerza kiddie aunque lo necesite yo más dice por ahí chuguey vamos ahí hombre dale duro chuguey aprieta joder a hacer que el infierno se vaya encendiendo de nuevo sí porque adborúd está un poquito dormido este año adborúd no será por los por los cánticos que ahora no tienen no tienen el tema ese del del cooldown sino más bien porque están un poco dormidos por el fútbol que estamos llevando a cabo yo creo veremos a ver también viene muy bien con el cambio ahora jugamos por ciento frente al chesterfield que dan décimo primeros que pierden su último partido frente al nothing and forest por 1 a 3 que dan sueldo por banda y que van un poquito por centros nos va a venir bien igualmente la gestión en cuanto a lo que viene siendo por cierto aquí este lesionado 4 días estamos llevando a cabo un entrenamiento a la defensivo yo creo que que el fuerte nuestra de nuestro de nuestra táctica es tener una defensa muy sólida que nos permita aguantar el chaparrón y luego tener algún que otro contragolpe y meter gol así que bueno yo creo que lo hemos encima cuadrado con eso un poco más ¿no? Fausto bienvenido Diego también bienvenido aquí lo que querría hacer en cambio es esto lo dejaría tal cual tomar más riesgo todo esto está bien vale y Hewitt por cierto que no sé si tiene otra sanción más estoy flipando disparar menos a menudo le pongo tomar más riesgos también vale ahí está vale y por aquí estos que tal están vale que suavice un poco vale esto lo pongo así vale tomar más riesgos esto lo dejo lo dejo tal cual así vale me gusta que tal están los carreros ahora vale vale marcaje cerrio está marcado eso vale voy a quitarlo de marcaje cerrio esta gente suavizar vale vale esto del marcaje cerrio lo voy a quitar y la presión igual no tiene que ser tan insistente vale vale muy bien ¿qué más hay por aquí? esto fuera muy bien esto fuera vale vayamos con este esto fuera vale perfecto vale y por aquí algo más iba a hacer esto presión estándar que esto también lo había modificado yo en la anterior es que ha cambiado mucho la cosa vale Hewitt ¿qué tal está? esto fuera también la presión está estándar vale ¿y qué tal está este hombre? vale está estándar ¿no? ok vale por aquí ¿cuánto hay presión? vale estándar que todo esto ya varía muchísimo estándar incluso pondría esto un poquito menos de presión alta alta estándar alta yo creo está bien vamos a ponerlo así chavales vamos a ponerlo así a ver qué tal ¿no? vale resumen internacional y por aquí deben estudiar para lograr el título de probador muy bien y como digo la familiar de la misma está en la mierda fluida en mentalidad que ya llevamos tiempo jugando en cauta y eso es lo único que mantenemos el marcaje está en la mierda el ritmo todo está en la mierda así que bueno es lo que hay al final es un cambio ahora por suerte tampoco hemos empezado tan 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 mal pero más vale coger el toro por los cuernos cuando toca kiwi tocado tío madre pero que ha sido gripe o que ha sido contractura en la ingle tres días holy shit como estamos macho yo pondría hombre objetivo al lado del delantero y el armenio iría de lujo en ese rol yo voy a probarse un delantero ¿vale? pero ya veremos si no funciona pues lo variaremos es la otra opción ¿no? ¿recaminas jugar FM21 si podemos? ¿o es mejor esperar a la versión final? a la beta dices tú bueno eso ya depende un poco de cada uno Benetuto si te apetece pues dale caña yo es que no me gustan las betas pero ya un poco cada uno ¿no? lo que le vaya pateciendo mi gato falete es forofo del kiddy se ha sentado encima del móvil para masajear el stream cuidado ¿eh? y esos delanteros para disparar menos si lo tengo queriendo Tomás para que lleguen hasta el fondo ¿vale? es una acción que he hecho queriendo vamos ahí chavales que no se diga vamos que estamos fuertes ese fue de equipo 6 noticias en el buzón madre mía cuidado ¿eh? fácil victoria para el kiddy veremos a ver ¿eh? Williams no deja de elogiar a Jimmins muy bien y preocupación por la preparación táctica bueno ya nos iremos adaptando ¿no? vale por aquí Rignion vale muy bien Cauto no les tira demasiado pero bueno ahí está ¿no? estamos atrasados el segundo delantero es casi lo mismo que un media punta de ataque dicen por ahí ¿no? por aquí Jack ahí está pero como lo tengo ofensivo ¿vale? el tema está en que tengo el segundo delantero ofensivo ¿saben? me gusta más que un hombro objetivo es que no va a haber tanto balón arriba como para no sé no sé no sé si va a salir bien la jugada teniendo un hombro objetivo para que metan balones al armenio y luego ya Newton no rompa tan bien el foro de juego porque independientemente va a hacer que los barrios vayan directamente al armenio no es mi intención no quiero eso entonces por eso no pongo el hombro objetivo prefiero poner un segundo delantero de ataque que quizá es lo que yo busco que entre desde atrás en caso de que Newton llegue y desborde y se abra un poco la banda esa es la razón por la cual no pongo el hombro objetivo vale Hewitt lo cambiamos por Jimmy Beck vale que hemos dicho que por ahí pues podría entrar bien y a su vez metemos por ahí al gigante vale que el gigante en realidad creo que me llevaría por aquí a Strang de recuperador creo que Strang es la mejor opción y el gigante puede estar ahí también para ayudar un poquito en general si variamos un poco la táctica o algo en caso de que queramos meter a alguien más arriba puede ser puede ser puede ser vamos a probar a Beck a ver que tal lo hace ahí chicos pero no lo sé bueno el gigante igualmente está lesionado así que me llevará a Bob vale Hewitt sigue con la sanción que madre mía que le queda tío para el próximo partido supongo que le quedará solo un partido aquí alguno de recuperador todoterreno es natural todoterreno este hombre recuperador de apoyo no se le da demasiado bien Bob Fox supongo que tampoco recuperador es lo que peor se le da Beck de recuperador pues oye no se le da tan mal miro que confío en Beck ahí confío en Beck ahí chicos y por lo demás estoy contento con lo que tenemos no haría más cambios por cierto Edwards es diestro zurdo es que es diestro siempre centra el cabrón con la pierna derecha ya decía yo digo ahí me está raseando algo familia dicho y hecho vamos al lío quito la música activo los cánticos y nos vamos a la guerra al siguiente partido primera vez que jugamos con esta táctica de satán voy al baño y le damos uno chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a Butler, el centrodampista de la toca hacia Azcour, la estampa ante un defensor del Kidi y es de una posesión para los visitantes Downey, que avanza y se interna por la derecha, el 33 tapado por Edwards, que buena la colocación del carlero para frenar el avance del Chesterfield venga chicos, que me gusta mucho lo que estoy viendo, joder, que pasa si les soco muy buenas, la verdad es que no se echan en falta los penaltis de Hernández, joder vamos ahí todo el mundo contento, mejor el equipo dicen por ahí, en cuanto arranca el Betis, en 20 minutitos, balón a la izquierda Edwards, que vuelve a llegar, muy activo en el partido, de nuevo el carlero que llega hasta la línea de fondo, ahí la cuela con pierna a mano la pone para Mitchell, que remata de cabeza, Woodward let's go go hacía mucho que no veíamos a un Kiddermister tan bestia como el que estamos viendo ahora, me ha encantado la gestión creo que hemos dado, al menos para este partido, con la tecla que gran jugadón y que buen gol también de Woodward, que eso no lo para ni Jesús ahí estaría, joder que pasan todas muy buenas vamos ahí señores ahí está el partido, muy contento que sigan así, están jugando todos de lindo fíjate, 13 disparos 11 a puerta, bueno ahora 15 es brutal, eso es lo que más me gusta de todo, Odgur que toca para Hopkinson, ahí va el 8 otra vez bola para Odgur la toca el Chesterfield y eso Duke el que toca otra vez hacia adentro, bien Jimmy Beck que se adelante consigue robar, va con todo Jimmy la desplaza hacia Sola que filtra buscando la carrera de nuestro segundo delantero ofensivo Woodward que la controla pisaría del rival consigue conectarla toma, la rechaza balón que va hacia Haptress y este para Warilow ahí va a correr con todo el 12 tiene espacio tiene hueco dispara el muro tapa vamos ahí nuestro portero y es ahora Almeida el que la acababa ganando vamos a hacer ahora cambios no está muy allá Newton vamos a meter por ahí al Armenia a ver qué tal lo hace vamos a quitar también a Jimmy Beck que creo que ha jugado un gran partido en verdad voy a dejarle todo el encuentro creo que se lo está mereciendo joder y por lo demás es que no haría más cambios tío bueno Mitchell por Mike Tyson joder grande Mike que también disfrute con este estilo táctico yo creo que le va a favorecer derechitos a Champions dice por ahí Manel cuidado vamos a pedirle de nuevo otro poquito más que cada vez están llegando más ellos que eso es bueno pero que que se planten que sigan plantándose férreos ahí en zona defensiva ahí está otra vez el balón que vuelve a ganar Jimmy Beck de nuevo contragolpe arriba buscando a Sola que la consigue ganar la desplaza rápido para Edwards que ya corre con el carrilero por banda izquierda entra con todo el 3 se mete el diestro Oduch que le cerró y sigue con todo el carrilero inverso que la cuelga para Jimmy el cuarto que llega qué maravilla loco Vena entrena al deportivo y lo saca del pozo dice para Jimmy aquí go qué buena jugada Jimmy Beck jugando muy bien ahí le falta ritmo verás tú cuando llegue a cumplir ese ritmo ahí me gusta mucho está convenciéndome sin duda y Edwards muy bien también 8 y medio voy a meter a White creo creo que sí voy a quitar a Sola que también está un poco más cansado voy a quitar a Sola y le agradecemos ahí el trabajo que juegue por ahí Alan y he cedido al ayudante sin querer bueno es lo que hay venimos por ahí a Alan y ya hacemos los 3 cambios y a disfrutar y estamos en Cauta dándole una paliza al rival que flipas tío que flipas eh pedimos ahí un poquito más y ahora voy a loquearles ya para el final para que disfruten los momentos finales aunque ojalá nos vayamos sin haber encajado ningún tanto sea lo suyo venga chicos va se puede un poquito de loqueo fijaos 19 disparos 13 a portería creo que ha sido el mejor promedio que hemos hecho en toda la temporada y en las últimas campañas brutal eso eh se han dejado la piel los chavales ahí está ganamos 4 a 0 al Chesterfield se lo explicamos y el infierno vuelve a ser el infierno de siempre muy contento joder así sí coño así sí eso es tío eso es eh ahora sí joder ahora sí joder ahora sí joder sí el kidder gana con comodidad Kimmins guía al kidder lo hizo brutal y por aquí el kidder mantiene su récord de imbatibilidad a costa del Chesterfield 5 partidos seguidos sin perder los que nos colocan por ahora séptimos en la tabla antes de enfrentarnos al Ipswich del heroi que se irá pues cuando lleguemos al mercado invernal cuando se abra ¿no? quién es el Chesterfield ahí están comiendo fuerte West Brom 1 Birmingham 2 jugadores eliminados por ahí de la preselección muy bien informe del Chesterfield y me voy a ir a por Jimmy tío me voy a ir a por Jimmy y le voy a decir que estuvo muy bien joder un chaval que que bueno que no ha tenido tantos minutos como le hubiera gustado y que joder lo valora y lo agradece fíjate las notas un 9 de Edwards un 9 de Nixon muy bien todo el equipo y a Newton no a Newton advertir último partido no te he visto en todo el partido así inaceptable Newton ponte las pilas que estás dejando mucho que desear eh amigo vaya paliza le han dado al Chesterfield han comido fuerte el verdecito ahí está vaya centrito de Edwards muy bueno yo no soy muy de guerrilleros inversos la verdad porque al final rompe un poco el estilo nuestro que necesitamos un zurdo para que llegue rápido y la centre y que pille un poco la espalda más rápido de los defensas rivales pero tiene un toquecillo tiene un toquecillo el chaval y parece que está resurgiendo con este cambio táctico a ver si pues no ha sido solo un espejismo o un buen sueño o un bonito sueño y ahora contra el Eastwich podemos ganar de nuevo vienen de empatar hacen ataques sobre todo por las bandas el único cambio que hice fue el tema de la línea defensiva que lo puse estrecho pero por lo demás todo fue igual me han gustado todos los roles a excepción de Newton que no lo he visto muy allá y cuando entró el armenio tampoco se le vio pero por lo demás me ha gustado quizá porque el delantero avanzado está muy avanzado y a lo mejor eso hace que rompa un poco con la conexión con el resto igual habría que probar un poco el cambiarle a ese rol a otra cosa a lo mejor ariete sabes que venga más a recibirle ariete creo que voy a poner ariete segundo delantero de ataque chicos Seato está muy bien tirar a puerta demuestra que el equipo llega tal cual pero en el partido he tenido un par de que el portero sí, sí el portero también ha aparecido a ver es como todo siempre se dan los momentos por interactivo cuántos partidos hemos tenido contra un rival que nos ha tirado tres veces literal y ha metido dos goles o sea quiero decir que tiros también van a tener evidentemente cuando ataquen por banda se abre la defensa y cuando ataquen por el centro estrecha la defensa puede ser puede ser moromán pero es que como tenemos cinco yo creo que de entrada dejarlo estrecho va a venir bien hasta que al menos entiendan bien cómo funciona la táctica ahora mismo están muy torpes con ella ¿sabes? para no estar variándola en cada partido y que se rayen no sé yo prefiero de momento manejarlo así pero sí en un futuro lo ideal sería hacerlo como comentas ¿no? el muro Edwards, Nixon, Jimmins en el equipo de la semana poco se habla y lo del tema de Newton vamos a probarlo como ariete de ataque ¿vale? bajó un pelín más ya sabéis que el ariete pues al final viene un poco más a recibir ¿no? siempre está dispuesta a desmarcarse y puede colgar balones si necesita su objetivo es el de intentar marcar se coloca al lado el defensa intentando romper la línea defensiva y corre por el balón cuando le envía un centro del campo puede estar bien vamos a probarlo a ver qué tal ¿vale? igual si Newton va bien de cabeceo así ariete sí, no va mal no va mal no va increíble pero no va mal no va mal así que bueno se puede tantear a ver se puede tantear a ver de cara al partido están más o menos todos descansados luego tenemos partido frente al Barley de Champions dentro de cuatro días por aquí sorteo sorteo de la cuarta ronda de la FA juvenil ni idea y Jimmy Beck va a jugar me ha convencido que flipas bueno también está por ahí Hewitt ya no Hewitt todavía está bueno está para ser suplente Hewitt está para ser suplente Hewitt y me lo llevaría quizá por Buck Fox ¿vale? tendría tendría Hewitt que puede entrar también como pivote es que yo me voy a llevar a Jimmy Beck me voy a llevar a Jimmy Beck y meteré a Hewitt de la segunda parte es que me ha encantado Jimmy así que familia vamos a ir tal cual Jimmy no está del todo preparado le falta ritmo y un poquito de recuperación en cuanto a su condición física pero me da igual el chaval ha cumplido lo ha hecho muy bien así que que juegue en el día de hoy frente al Ipswich vamos al lío a ver que tal nos va contra el próximo equipo del héroe confío totalmente en que podáis mantener o mejorar si cabe la racha hasta ahora cosechada saltada al campo y lograr 3 puntos joder let's go está bien que haya alguien que estire el campo por eso también igual si me toma bien de cabeceo ojo en el siguiente se viene el reencuentro con Barry Chais en verdad ojo chavales joder que mítico Woodward que se aprovecha una liada de Lichwitz por arriba sola que toca para Newton que recibe ahí está el 10 a ver que inventa va con todo el delantero abre para Mitchell que la pega y el gol el minuto 12 partida es el primero bueno aquí ostras hoy nos vamos a quedar con una cara es como esto sigue así de seguir jugando al FM que flipas que flipas porque no sé si estamos en el último partido del episodio mamma mía como juega el equipo loco a Newton no se le atragante la nueva esperemos que no yo confío en que ahora mira mira sola como te lo explica ahí va con todo el 7 a ver que puede inventar continúa nuestro Hazard ahí está sola que la cuelga Woodward no llega balón queda para Jimmy ves que la orienta con el pechito la juega hacia el organizador Jimmins de nuevo otra vez con Jimmy Jimmy que toca otra vez para el 5 Jimmins que abre a la derecha ahí conecta para el segundo capitán del equipo Mitchell con Woodward Woodward la aguanta el tiro y el gol el tacón de Jesús ha sido golem pro pero bueno la ha dado el taconcito cuidado madre mía madre mía madre mía que sigan pasando que sigan pasando ahí está el segundo del Kidi vale 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 equipo vale 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 un tiro un tiro a puerta dos goles estamos volando vale 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 vamos a pelear un poquito más en zona defensiva tenemos saque de esquina Jimmins que la pone el largo buscando a Nixon el zurdo es penalti mamá 20 minutos 3 goles holy shit loco holy shit loco la táctica de Jesús ahí está la tiene Jimmins pierna derecha al tiro y el gol cae el tercero en 21 minutos pues bueno pues muy bien pues ya estaría pues ya estaría pues ya estaría mira la táctica y voy a guardarla vale vamos a ponerle por aquí vamos a ponerle la rápida de Jesús le vamos a poner ahí está joder vale que sigue muy bien vamos que esto sigue Scott que la juega para Campbell Campbell con McDermott de nuevo otra vez Campbell ahí está el 8 están flipando diciendo pero esto que cojones es que estamos jugando contra el United de mapeo que cojones Dermott que dispara directamente fuera el workshop funciona expulsados de la Skybet por abusones aquí no hay nada nadie puede decir que ha sido el workshop porque lo habéis visto que lo he cambiado todo en directo todo desde el mínimo cambio de instrucciones individuales y todo todo ha sido en directo así que bueno y no creedme que no he tenido mucho tiempo ayer con la calle del internet para mirar el workshop balón arriba ojolarán que la remata y el balón que se va arriba veréis el nuevo patrocinador oficial del Kidi de loco de loco o sea esto es exagerado exagerado un 4 a 0 antes y ahora un 3 a 0 así rápido y fácil Dafter ahí está el 9 tocando por dentro para Campbell el 8 del Ipswich que recibe van intentando hacer alguna jugada de peligro han tenido ya alguna que otra pero de momento la defensa se plantea sólida por parte del Giederminster fuera de casa en campo del Ipswich Leroy tiene que estar llevándose las manos a la cabeza diciendo igual me debería haber quedado en mi equipo igual creo que a lo mejor debería haber renovado pero por menos dinero porque me parece a mí que esta gente va a comer fuerte porque tú sabes Dobson para Campbell McDermott con Dafter toca y toca ahí el Ipswich jugada con bastantes pases que al final pueden interminar en ocasión de gol cuidado Campbell arriba vamos chicos vamos voy a pedirles un poquito más si le pagan un millón tampoco le molestará mucho que le metan goles habrá que ver cuánto le pagan que eso no lo hemos visto seguro que le pagan una buena pasta Jimmy Beck que se lleva amarilla saldrá la segunda parte igualmente por Hewitt ya sabéis pero buen partido el chaval Edwards que la tiene ahí está el 3 tocando hacia Jimmins ellos están desinteresados y posiblemente estén más cerca de la manita que del 3 a 1 Jimmins que le abra a la derecha buscando ahí a Mitchell recibe el diestro el subcapitán que la cuelga Woodward y la mítica de antes la misma gol de Dave Woodward el cuarto que sube en el 47 4 goles en la primera parte de Jesús hoy estaría y los carrileros están igual si es lo que os he dicho al final van a subir igualmente la diferencia es cómo quieres enfocar la posición de los carrileros para con el estilo de juego que llevas no tiene sentido que los pusiera completos arriba porque van a presionar más y no es mi objetivo yo quiero que vengan ellos que vengan ellos que les tapemos en nuestro campo y para arriba ¿sabes? y con un poquito de espacio en el que la saquen desde atrás los centrales ya ellos van a estar arriba para recibirla ¿sabes? así que esa era la movida ese era el objetivo ese era el interés de bajarlos y ponerlos en línea de 5 completa ¿no? así que bueno ahí estamos joder ahí estamos voy a quitar a Jimmy Vega antes de que se canse más y antes de que le echen roja 6 con 9 de sola vamos a quitar a sola también por Alan que descanse un poquito y en cuanto a tema de cansancio tengo a Nixon también tengo a Jimmins igual les cambio luego pero de momento que sigan sobre el campo dale Betis papá 4 tiros a puerta 4 goles ahí estaría diréis a descanso que no se confíen con el resultado joder macho me revientan a palos a qué hora juega el Betis ahora mismo en breve señores termina el partido este y le damos ahí al Betis a tope ya ojo a la resurgión la resurgión de Woodward el héroe se está planteando si debió firmar o no tal cual por aquí vamos a intentar como digo seguir pidiéndoles un poquito más responden muy bien en general Mitchell está un poquito cansado sacándome un 9 le voy a cambiar va a entrar por ahí Mike Tyson ¿vale? supongo que será ahora Hewitt el capitán ¿no? no sé quién se queda con la capitanía pero bueno me da igual señores 4 tiros 4 goles también ahí está la efectividad luego nos quejamos Almeida ahí la saca el central en largo no fue una buena entrega para Woodward recupera por tanto el Ipswich en su zona del campo ya este partido pues bueno ahora se pueden sacar pocas conclusiones porque ya aquí está el partido bastante loco ellos ya no saben ni a quién están jugando y nosotros estamos ahí un poco disfrutando de la movida Harris para su compañero en la zaga el 23 que abre hacia Holoran Holoran que sube ese esférico hacia Scott ahí están los del Ipswich mareándonos o haciendo una jugada larguísima la cual pues como veis tampoco vamos a presionarles en exceso que toquen si quieren hombre yo creo que yo creo que quieren matar el partido y que al menos no le hagamos un gol más de lo que le hicimos al Chesterfield en el anterior que ya van 2-4 a 0 de momento de momento porque esto no ha acabado Hugo abriendo para Scott ahí llega el 6 que toca hacia Campbell y el gol de Shane Campbell recibimos el primero me da igual en el anterior no encajamos ninguno pues oye han metido un golito pues muy bien tampoco lo sabes vamos a a decirles a pedirles un poquito más tampoco quiero que metan muchos más pero es es comprensible que gusto ganar así que lo digas Hugo el remate cuidado el rechace le caen 4 balones madre mía Hugo hijo es un poco pesado amigo es un poco pesado se puede decir que hoy se han visto goles hoy si por fortuna hoy si ahora nos ponemos en play-offs ya estábamos en play-offs o estamos a uno de los play-offs es verdad pero si posiblemente entremos en play-offs ahora después de este partido de hecho podemos contrastarlo ya estamos en play-offs hoy dormimos en play-offs señores a 6 del ascenso directo que bueno que por momentos parecía que ya se empezaba a perder un poco la opción pero sin duda ni mucho menos se ha perdido no estamos todavía ni terminando la primera bueno estamos terminando la primera fase de la temporada aún queda muchísimo y hoy al menos dormiremos en play-offs señores de Jesús ahí está el Barley que no sabemos si llevará a Barry Chayes en banda ¡no! pero tío de verdad ¿eh? ¿dónde está tío? Barry Chayes suplente ¿serán hijos de su madre tío? Barry de verdad ¿por qué renovaste tío? te hubieras venido aquí tío te seguíamos haciendo de oro Barry tío de verdad de verdad qué asco de entrenador que tienes ¿eh? a la Ely necesita descanso otra vez tío pero si le di 3 días libres y un partido sin jugar macho qué pesadilla ¿no? y Ross Viston el Portland Road ¿no? siguiendo por ahí a Newton que a ver si le encontramos no ha metido gol lo has hecho todos Woodward pero me ha gustado un poquito más de Ariete le hemos visto al menos conectar algún que otro pase participar en la jugada y eso me mola así que de momento dejémoslo de Ariete ¿vale? en general un partido muy muy bueno ha mejorado un poco la nota que sacó en el anterior partido Newton así que oye me quedo con eso al menos y bueno contento contento por el resultado y ahora pues tendría ese Barley que van de momento quintos en la liga derrota del Quierney en su 18 e informe sobre el Barley ¿no? que como veis pues no llevan a Barley y Chayes comiendo banco ¿eh? qué feo ¿eh? qué feo ¿eh? Chayes no le dejan venir cedido ojalá en un principio lo intentamos pero no no querían no querían cedérnoslo lo tratamos de hacer pero dijeron que era pieza importante para su equipo a ver un suplente también es importante ¿no? es tontería pero no no quisieron y ahora mismo pues ya no lo veo viable ¿no? Barley por aquí habla un poquito de nuestro equipo Lennart finaliza su curso intensivo de idiomas bien ahí el polaco el Kider contra el Barley sonidos favoritos Juan en su estadio y Pierce con ganas de reencontrarse con Davis ahí está Pierce Malachi Pierce ¿quién es el mierda seca este? ¿estuvo con nosotros? estuvo cedido un año ah pero fue estos que llegó cedido y no jugó ni al cricket o sea bueno pues vale nos tendrá ganas ¿eh? tendrá ganas de V de vendetta por el año de mierda que se comió aquí con nosotros ¿sabes? a 6 del ascenso directo y a 8 del líder ni tan mal está muy bien la temporada ya te digo y después de haber metido un 4-1 y un 4-0 en los últimos dos partidos uno en casa y otro fuera de casa pues yo abrazo farolas ahora mismo ¿eh? Bonsi vuelve a entrenar en esa tope y se van a entrenamiento en revisión Eduard es que lo hace muy bien le elogiamos por aquí está Laili hablamos elogiamos también ahí entrenamiento y por aquí tenemos a Woodward hablamos elogiamos también ahí entrenamiento perfecto y tácticamente un poco el resto ¿qué tal? por aquí está Nixon que ya está en 8 más 4 ya es suficiente y la semana por abajo pues bueno hablamos advertimos criticamos lo de siempre ¿no? para que no no bajen el ritmo los entrenamientos y sigan peleando ahí con todo chavales que en breve tenemos ya la nueva las nuevas instalaciones y yo creo que eso se va a notar un montón y van a estar muy muy contentos por ello también ¿eh? Jimmy Beck que hay a tope hablamos advertimos criticamos responden todos bastante bien y Hebert hablamos advertimos y criticamos vale todos responden bien perfecto como sabéis en tema de visión ahí lo veis ya que a nada al 23 del 12 mejoraríamos las instalaciones de entrenamiento y te digo más voy a dejarlo ya marcado para como hemos hecho el cambio este tan drástico táctico que es muy disparo lo que hacíamos antes que también por eso estamos viendo quizá en estos primeros partidos una cantidad de goles brutal ¿no? que igual luego cuando ya nos empiecen a leer en mejor medida como solemos jugar pues a lo mejor ya varían un poco los goles ¿no? pero ahora mismo les estamos reventando ¿no? y por aquí voy a poner balón parado ¿vale? doble táctico ¿por qué? pues porque creo que eso va a hacer al final que se que la táctica pues se se solidifique más todavía ¿no? voy a guardar de nuevo esto y pondría ahí está la rápida de Jesús ya la subiré al no esto la he puesto mal tío a ver guardar 5 2 5 2 3 o 5 3 3 2 en realidad porque bueno el media punta digamos que forma parte ahí de del dibujo del centrocampista ¿no? ya la subiré ya la subiré si puedo mañana para que tengáis pero la verdad que muy contento con ella y cuando esté esto en fluido al completo va a ser la leche porque la presión aún se les ve a veces que se le va un poco de madre y presionamos de la cuenta el marcaje pues más de lo mismo pero yo creo que acabará funcionando mejor si cabe por aquí paramos señores como digo y dormimos en en lo que viene siendo puestos de de ascenso en playoffs veremos a ver que se viene en el siguiente episodio con un Newton al que le seguimos pidiendo un poquito más y voy a hablar con él le voy a dejar ya el recado marcado advertirle último partido voy a decirle que que tiene que empezar a meter más goles ahí está está de acuerdo seguimos ahí peleando con él para que meta más aún así es el killer del equipo ¿vale? Woodward ya le está pillando yo creo un poquito por la izquierda pero veremos a ver si consigue pues Newton volver a ser el Newton de la temporada pasada sin más like, comentario mucha polapoy nos vemos en la próxima chavales seguidme en Twitter para el curiosidades diario y nos vemos como digo chao